La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel, soy Marta Hola Dr. Daniel Hola Dr. Le habla Díaz Hola Dr. Daniel Soy Pedro de Santa Fe Springs Para responder todas tus preguntas en el momento ¿Qué posibilidades hay de que mi cuerpo rechace unos implantes? ¿Vosotros querías saber si los productos de cosmética? Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli Así arrancamos doctor, porque hoy vamos a hablar de la falta de energía Por eso tenemos dos tanta energía, ¿eh Betty? No podemos no ser el ejemplo Para que aprendas y te descubras Yo es súper interesante, por eso lo sigo escuchando Aquí comienza Hola Dr. Daniel Porque verte bien te hace sentir mejor Hola, 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 muy bienvenidos Esto es Hola Dr. Daniel Y recuerde que... Si se puede con el Dr. Daniel de la Clínica Médica General Hola, ¿cómo están todos? ¿Contentos? Aquí estamos empezando el día nuevamente con el Dr. Daniel Dunkelman ¿Cómo anda usted doctor? Excelente, excelente Día sándwich, mitad de semana Listo para contestar todas las preguntas de la gente Realmente nunca he recibido tantos correos electrónicos Parece que los últimos programas tenían muchísima información Por el cual este fin de semana Y el lunes, martes y hasta hoy Prácticamente me han recibido un número récord O sea, significa no solo que aumentó la audiencia de oyentes Sino que además la gente se interesó muchísimo por los temas que hablamos Que justamente fueron el tema del cáncer Como puedo tener cáncer y no saberlo Y el chequeo a tiempo salva vidas Bueno, aquí estamos Como dijo el Dr. Día Sándwich Día miércoles Estamos empezando este show Hoy vamos a hablar de estética Vamos a hablar de párpados caídos y cara triste Claro, hoy para ponernos alegres vamos a hablar de caras tristes Y transformar una cara triste en una cara alegre Alegre, por supuesto Bueno, vamos a empezar a descubrir Hace mucho tiempo que no tocamos este tema Me parece perfecto Porque ya, por supuesto, hay muchas preguntas de los oyentes Y estaba bueno traerlo nuevamente a la mesa Es que es algo que es bueno para hombres y mujeres Porque una de las cirugías cosméticas O procedimientos cosméticos más comunes en el hombre Es el de los párpados Porque inmediatamente el hombre pierde varios años Se ve mucho más animado Inclusive para buscar trabajo De repente uno va a buscar trabajo Y ya uno no lo quieren tomar Cuando tiene cara como triste O cuando parece más mayor de lo que es Porque los párpados están caídos Entonces si uno se opera, por ejemplo, los párpados O se hace el tratamiento de los párpados Y los ojos se abren bastante más Queda muchísimo más joven Y cuando hasta va a pedir trabajo Mejora Yo tengo varios pacientes Que han dicho que le ha mejorado La búsqueda de trabajo Gracias a los procedimientos que se han hecho Porque parecen más jóvenes Hoy estamos hablando de esto Ya, si quieres hacerle tu preguntita al Dr. Daniel Puedes llamar a 323-221-1111 Ese es nuestro número de teléfono Para poder comunicarte También nuestro correo electrónico es Contacto arroba holadoctordaniel.com Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Hola Dr. Daniel Presentado por Hola Dr. Daniel Clínica Médica General Con más de 20 años Al servicio de la comunidad hispana No dudes en venir a la Clínica Médica General Que todos somos profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto Arroba holadoctordaniel.com O visítanos en nuestro website Oladoctordaniel.com Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa Sí, sí, sí En el aire Hola Dr. Daniel Y recuerde que Sí se puede Con el Dr. Daniel De la Clínica Médica General Bueno Muy bien entonces Así que Vamos a darle ya la bienvenida A todos los que se han comunicado Al 323-221-1111 Aquí estamos Para atender Yo simplemente para saludar Pero ahí está el Dr. Daniel Dunkelman Para darles toda la información Que necesita Y no le hagamos perder más tiempo A la gente No, no, no Bienvenido Muy buenos días ¿Quién está en el aire? El Dr. Daniel te escucha Hola Dr. Daniel Mi nombre es Alejandra Y le llamo desde Santa Mónica Desde nuestras hermosas playas Gracias, gracias por llamar Alejandra Dime cuál es tu pregunta Doctor Tengo un párpado caído Y esto hace que me sienta Muy incómoda con mi apariencia ¿Qué me recomienda Para levantar este párpado Y se vea igual que el otro? Bueno Lo primero es que hay que hacer Una detección O un diagnóstico Por qué ese párpado está caído Porque hay muchas enfermedades Que pueden producir Que el párpado se caiga En general lo que ocurre Es que puede ser Que el músculo del párpado Haya tenido un problema Que puede ser por ejemplo Trauma Un accidente Un problema neurológico De los nervios O un problema por ejemplo De los músculos Y hace que se debilite El músculo Que levanta el párpado Y se cae ese párpado O sea Primero hay que estudiar Por qué tienes eso Hay hasta una enfermedad De los motora O unas enfermedades distintas Que producen ese problema O sea que primero detectar El problema Y de acuerdo al problema Que sea Darle tratamiento Por ahí es una enfermedad Que necesita un tratamiento General del cuerpo Por ahí necesita una cirugía En la cual ponemos unos puntos En el músculo Que está débil Lo sacamos un pesito De músculo Y lo juntamos Para que esté más pequeño Y para que esté Más levantado el párpado O hasta podemos poner Un pequeño sling Que es como Una pequeña banda O por ejemplo Un puente Que va a unir Ese músculo Con el músculo frontal Y entonces Lo va a mantener En su lugar O sea que hay muchas técnicas Quilúrgicas Que pueden producir Que se levante un párpado No se olviden Que el 90% Prácticamente el 100% De párpados caídos Son bilaterales Y estamos hablando De cosmética Como por ejemplo Lo que se llama Dermatocalacia O blefarocalacia Que significa Piel caída En el párpado superior Pero existe también El párpado superior Caído por enfermedades De los músculos O de los nervios Como dije Muy bien Vamos con la próxima consulta Hola buenos días ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha Hola doctor Mi nombre es Manuel Y estoy llamando de Burbank Muchísimas gracias Por comunicarte Manuel Dime cuál es tu pregunta Doctor Daniel Tengo debilidad muscular grave Que científicamente Se conoce como Miastenia Gravis Lo que ha hecho Que mis dos párpados Se cayeran Y casi no puedo ver ¿Con qué cirugía Podría solucionarme Este problema? Bueno Una enfermedad bastante rara La miastenia Gravis Pero justamente En la pregunta anterior Hablé de una de las posibilidades Para párpado caído Sea uno o los dos Esta es una enfermedad Por el cual Es una enfermedad Autoinmune Se acuerda que yo hablé Muchas veces De enfermedades autoinmunes Que nuestro cuerpo Ataca a sí mismo O sea nuestro cuerpo Forma anticuerpos Y no se sabe la causa Pero empieza a atacar A nuestro cuerpo En este caso Es una enfermedad No tan común Solamente hay 200 a 400 casos Por cada millón De habitantes Muchísimas más comuns Son otras enfermedades Autoinmunes Como las enfermedades De tiroides Que hablamos una vez La artritis reumatoidea El lupus Todas esas enfermedades Más comunes autoinmunes O la enfermedad de Crohn's Del intestino Pero la miastenia grave También es una enfermedad Autoinmune Que nos atacamos Nosotros mismos Y lo que ataca Es lo que Los receptores Donde está la cetilcolina Que es un químico Que necesitamos Para mover los músculos Ese químico Tiene un receptor Que se llama Cetilcolina receptor Y cuando nosotros Tenemos ese receptor Tapado Por un anticuerpo Que producimos nosotros No hay acetilcolina Y por lo tanto No se puede producir La transmisión nerviosa Y ese músculo No se mueve Es como que se nos paraliza El músculo Porque la acetilcolina No puede trabajar Y la culpa la tienen Los anticuerpos Que nosotros mismos Producimos Contra nosotros mismos Eso es la miastenia gravis Y muchas veces Puede ser debida A un problema del timo Que es una glándula Que nosotros nacemos Con esa glándula Que se llama timo Que está atrás Del esternón En el pecho Y a veces Ese timo Puede agrandarse Y formar un tumor O timoma Que hay que sacar Para poder mejorar La enfermedad De la miastenia gravis También existen pastillas Para la miastenia Que si funcionan Mi querido Manuel Te va a funcionar También para los párpados Y son las pastillas Como la neostigmina Que es una anticolinesterasa O por ejemplo Prenisona O otro tipo de tratamiento Que puede llegar a ayudar A tratar la miastenia gravis Pero hay muchos tipos Distintos de miastenia gravis O sea En tu caso Hay que detectar Qué tipo tienes Y si se puede tratar Medicamente Y si no puede tratar Medicamente Si se puede hacer quizá Una operación Como digo Para la parte De aplicación Del músculo O acortamiento Del músculo O se sostiene El músculo Con una bandita O un puente Que va hasta el músculo frontal Como que lo está manteniendo Como un telón Levanta el telón Un hilito Que está agarrado Un músculo superior Esas son posibilidades Que hay Excelente doctor Muchas gracias Y gracias a Manuel Por comunicarse Cualquier otra Información Anexa a esto Podrías acercarte A la clínica Médica general Llamar nuevamente Al 323-221-1111 Sacar un appointment Y por supuesto Tener un diagnóstico Más acertado Ya cuando los médicos Te vean Y bueno Tener un alivio Aún más grande Del que tienes ahora Con la respuesta Del doctor Daniel Información Hola Tu voz en el aire Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Que bueno escucharnos Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Mi nombre es Luisa de Down Esther de la ciudad de Down Hola doctor Daniel Soy Carmen Sorpresas Regalos Hola doctor Daniel Y los mejores consejos Para verte bien ¿Cuál sería el horario Ideal para hacer ejercicio? Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Doctor Daniel Muy interesante su programa Sigue así Presentado por la clínica Médica general La de mayor experiencia Y seguridad Sí, sí, sí Sí, en el aire Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde Betty Sí, se puede Con el doctor Daniel De la clínica Médica general Vamos a jugar doctor A jugar, listo A ponerse en movimiento Acá tengo la paleta Adelante con su ping pong Tiene la primera pelotita La cirugía de párpados Puede eliminar La presencia de bolsas Debajo de los ojos ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero Le vamos a declarar guerra A las bolsas Debajo de los ojos Que envejecen Ponen tan triste Y se ve tan feo Vamos a sacar todas Horribles Muy sencilla La operación para eso La blefaroplastía Por sí sola No corrige Las patas de gallo ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero La blefaroplastía Es el tratamiento O procedimiento Por el cual Eliminamos El exceso de piel Del párpado superior El párpado inferior Y las bolsitas de grasa Y entonces Quedan los ojos Bien abiertos Pero las arruguitas Que se llaman Patas de gallo O arruguitas Que están alrededor Del ojo No se quitan Con esta operación Pero sí se quitan Completamente Con un tratamiento Combinado de botox Y láser Las incisiones Para la blefaroplastía Se realizan En los pliegues O bordes Alrededor de los párpados Para minimizar Las cicatrices visibles ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero Es muy difícil Ver la cicatriz De los párpados Porque está bien escondidita En los surcos Como esta pregunta Nos indica Los lipoinjertos Puede usarse Para corregir La caída de los pómulos Y las mejillas ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero Lipoinjertos Significa las inyecciones De grasa Que se saca por liposucción De otra parte del cuerpo Y una vez que sacamos grasa De otro lado Aprovechamos para ponerla En distintos lugares Que haga falta Como por ejemplo En los pómulos En las mejillitas Pero también existen En este momento Y lo hacemos todos los días Los fillers O sustancia de relleno Que dan el mismo efecto Y que son extraordinarias Porque uno puede ir modelando Para aumentar los pómulos Y para aumentar Las distintas partes De la cara Que han perdido relleno O se ha caído la piel Los hilos rusos Pueden usarse No solo para levantar Los pómulos caídos ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero Los hilos rusos Pueden usar para levantar Cualquier parte del cuerpo Pero en general Se usan Pero no tanto Porque existen otros sistemas Que son bastante superiores No siempre se necesita cirugía Para levantar los párpados caídos ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero También si los párpados No están muy muy caídos Si es una persona joven Pero están un poco caídos Y la piel está un poco laxa Un poco débil Se puede hacer con el rayo láser Y el rayo láser Puede estirar esa piel Porque ataca El tejido conectivo Que la base de la piel Endurece el tejido conectivo Se regenera Y entonces puede estirar La piel se pone Un poquitito más tensa Y se ve muchísimo menos La caída de la piel Tantas alternativas hay Así que simplemente Hay que averiguar Y no quedarse Con esa cara así triste Y realmente Uno no está a gusto No se relaciona No sale a buscar trabajo Se siente mal Habiendo tantas alternativas Realmente de solución Así que Bienvenidos Vénganse a la Clínica Médica General Sigan buscando información Nuestro teléfono es el 323-221-1111 Y sí se puede Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Presentado por Hola doctor Daniel Clínica Médica General Con más de 20 años Al servicio de la comunidad hispana No dudes en venir A la Clínica Médica General Que todos somos profesionales Comunícate 323-221-1111 Contacto Arroba Hola doctor Daniel Punto com O visítanos en nuestro website Hola doctor Daniel Punto com Clínica Médica General 323-221-1111 Tu pregunta nos interesa Esto es Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel De la Clínica Médica General Vamos a atender A los oyentes Pobrecitos Que están ahí esperando Doctor Ya con Cada uno Con sus preguntitas Adelante Adelante A ver Todas las preguntitas Listo Hola Muy buenos días Quien está en el aire El doctor Daniel Te escucha Hola doctor Daniel Me llamo Raquel Y le estoy llamando Desde Culver City Hola hola Gracias por llamarnos Raquel Que pregunta tienes para mi Tengo 46 años Pero aparento más edad Mi cara es flácida Y tiende a ser de pómulos caídos Y me gustaría tener información Para que me ayude a solucionar Este problema Bueno me parece muy bien Que te preocupes De la parte cosmética Si para colmo Tienes 46 años Que no es tanto Pero todavía pareces mayor Es muy importante ver Que tipo de tratamiento Yo tomo esto Como una escultura En la cual se ve a la persona Porque hay gente Que tiene 46 años Que tiene la piel Peor que una persona Que tiene 40 O mejor que una persona Que tiene 50 Va variando mucho Hay gente que Tiene la piel peor O mejor Que una persona mayor O menor O sea que Es muy individual Y también Cuanto solo ha tomado La parte genética De la piel Cuanto se ha cuidado La piel Todo es importante Para determinar Que tipo de tratamiento Y que tipo de escultura Hacemos Para volver la cara Muchos años menos Para eso entonces Tenemos distintas herramientas Tenemos que ver Si es que necesita Por ejemplo Una pléfaroplastía Que significa Eliminar los párpados caídos De la parte de arriba Y de abajo Sacar las bolsitas Utilizar el rayo láser Para mejorar la piel Por ejemplo Utilizar la sustancia de relleno Para levantar los pómulos Y las distintas partes De la cara Así como los surcos Nasolabiales O por ejemplo Hacer la cirugía de cara Porque ya la piel Está muy muy mal Y conviene hacer una cirugía De estiramiento de cara Facelift O de cuello O las dos juntas Todo se puede hacer De una vez O de acuerdo a Cómo está tu piel Se puede hacer Procedimientos Sin cirugía O procedimientos Combinados Parte cirugía Parte no cirugía O cirugía total Excelente Próxima pregunta A ver quién está en el aire El doctor Daniel Hola doctor Daniel Me llamo Gaby Y hablo desde Irvine Hola hola Gaby Gracias por llamar Dime cuál es tu pregunta Doctor Daniel Tengo la cara caída Y en mi país Me recomendaron Ponerme implantes En las mejillas Y el mentón Para rejuvenecer mi rostro ¿Recomienda este procedimiento O es algo demasiado drástico? Bueno No hay nada drástico Todo procedimiento De acuerdo al tipo de cara Que tengas Y cómo se encuentra la piel Cómo se encuentran los músculos Y cuánto caída está La piel Uno va aconsejando Por ejemplo uno puede poner implantes En las mejillas Implantes en el mentón Puede poner sustancia relleno Puedo hacer láser Puedo poner botox O puede hacer directamente Una cirugía de estiramiento Todo depende en ese momento Qué es lo mejor Para tu cara en particular No lo que uno elige Porque le gusta más Sino qué sería lo más adecuado Y muchas veces combinamos Hacemos por ejemplo Un poco de párpados caídos En los cuales eliminamos Con una cirugía Que se llama plefaroplastía Pero al mismo tiempo Agregamos todo lo demás Que no es quirúrgico Como por ejemplo el láser La sustancia relleno El botox Y de repente esa cara Queda perfecta O decimos no Mejor hacer un facelift O elevamiento de la cara Con cirugía Muy bien Entonces ahora Vamos a leer un email Que ha llegado a Contacto Arroba hola Doctor Daniel punto com A ver a ver Hola doctor Daniel Mi nombre es Macarena Y me gustaría saber Si es cierto Que los tratamientos Con rayos láser Puede levantar mis párpados Y pómulos caídos ¿Cómo es posible esto doctor? Si, si es posible Si eres una mujer Más o menos joven La piel no está tan tan caída Lo que hace es que Realmente fortalece Endurece y rejuvenece El rayo láser Existen los distintos Rayos láser que usamos nosotros Por eso tenemos un paquete De rejuvenecimiento Que envuelve Un mínimo de cuatro lásers En los cuales Un láser es para mejorar La piel Las manchas marrones Las panchas rojas Y todas las manchitas Que van acumulando En la piel Para eliminarla El otro calienta El tejido conectivo Para poder hacer Que el tejido conectivo Se regenere Porque el tejido conectivo Es la base de la piel Como el hormigón De la casa Y entonces se regenera Se pone durito Y la cara queda más tensa Y después existen Los lásers Como por ejemplo El matrix RF De radiofrecuencia O el matrix CO2 De anidrio carbónico Que van a producir Un doble efecto De que se endurezca La carita Se ponga más tensa Menos caída Y al mismo tiempo Mejora mucho Mucho, mucho La piel Excelente Que bien La verdad que lo escucho Y ya me siento mejor doctor Es así, es así Y como se sentiría Si se utilizaría el láser Claro, claro, claro que sí Bueno, muy bien Seguimos en Hola Doctor Daniel Estás pendiente del concurso A ver quién se queda hoy Con la sesión de Botox O de Laser Es un comienzo Para tanto para el que elige el Laser O para el que elige el Botox Es un comienzo Después ustedes siguen Pero es un regalito De Hola Doctor Daniel Que realmente los inicia En algo que les va a encantar Y que por supuesto Los va a hacer Que se vean mucho, mucho, mucho mejor Información Hola Tu voz en el aire Hola Doctor Daniel Hola Doctor Daniel Qué bueno escucharlo Hola Doctor Daniel Hola Doctor Daniel Mi nombre es Luisa de Down Esther de la ciudad de Down Hola Doctor Daniel Soy Carmen Sorpresas Regalos Hola Doctor Daniel Los mejores consejos Para verte bien ¿Cuál sería el horario ideal Para hacer ejercicio? Hola Doctor Daniel Hola Doctor Daniel Doctor Daniel Muy interesante tu programa Sigue así Presentado por la Clínica Médica General La de mayor experiencia y seguridad Claro que sí Estás escuchando el show Hola Doctor Daniel Y recuerde que Si se puede con el Doctor Daniel De la Clínica Médica General Doctor ¿Qué nos va a enseñar hoy en esta sección? El otro día habló muy bien de SIDA Me encantó la síntesis que hizo sobre ese tema ¿Qué nos trajo hoy? Hoy traje una enfermedad Que es bastante común O muy común en los niños Que es la varicela Pero que también se puede dar en el adulto Por eso es que lo estoy trayendo Para que sepan que la varicela Puede atacar en cualquier momento de la vida Porque la varicela ataca tanto a los jóvenes como a la gente mayor Pero principalmente y más comúnmente por debajo de 14 años ¿Qué es la varicela? Es una enfermedad contagiosa que está causada por el virus de la varicela zoster Que es de la misma familia que el herpes virus o virus del herpes Que es tan común Dura más o menos una semana Es clásica en la infancia Y en la gente menor de 14 años Es muy rápida Y es muy muy común Mientras que en los adultos Tiene un riesgo mucho más grande Y también en los adolescentes Por la mayor cantidad de complicaciones Se pasa de persona a persona Por el contacto directo con las lesiones Que son como unas pequeñas ampollitas Que van saliendo en todo el cuerpo Y también por la vía aérea Porque la persona le tose, le estornuda Al ladito, le habla al lado Y es muy fácil de contagiar Lleva un periodo de incubación Una vez que entra al cuerpo El virus se reproduce dentro del cuerpo Por dos o tres semanas Y ya dos días antes que aparezca ningún síntoma O ninguna de esas vesículitas que les dije O ampollitas Ya es contagioso O sea que es un peligro Que mucha gente que todavía no tiene las vesículas O tiene las ampollitas Ya puede estar contagiando Por eso es que se contagia tanto, tanto, tanto Y por otro lado En la casa cuando aparece uno con varicela Es muy común que se lo agarren todos Casi 80, 90% de los que viven ahí Se lo va a agarrar En los niños es muy fácil Porque se va más rápido Y en los más adultos O teenagers O adolescentes Es mucho más difícil Produce fiebre y debilidad Y aparecen después Esas vesículas que digo Que son esas ampollitas Y el diagnóstico se hace Mirando la piel Mirando esas ampollas Es importante Como tratamiento Por ejemplo Para la temperatura Tomar Tylenol No conviene ni la aspirina Ni el ibuprofen O el Tan común Pero sí el Tylenol Que es muy muy bueno Paracetamol Y si pica mucho Darle el caladril Que se pone en los niños O el benadril Eso es muy muy importante Y cortarle las uñas Para que no se rajen Ni se infecten Esas pequeñas vesículitas Lo importante también En gente mayor Es darle un antivirus Como el aciclovir No se le da a la gente Menor de 14 años Pero sí se da a la gente Mayor de 14 años O que están embarazadas O que tienen por ejemplo El SIDA O una enfermedad Inmunológica Es fundamental hacer eso En muchos casos Existe la vacuna La vacuna Es lo que más se hace En este momento Y la vacuna Se da a los 12 meses de edad Si le damos la vacuna Lo protegemos a ese niño De la varicela Y de muchos otros problemas Pero si es una persona Por ejemplo Mayor Y necesita Por ejemplo Tiene un embarazo O por ejemplo Tiene el SIDA Y cuando ve que Uno estuvo expuesto A la varicela SOSTER Es muy importante Darle anticuerpos Como gamma globulina Para que el cuerpo Se defienda Es el único caso En el cual damos Ese tipo de anticuerpos Muy bien doctor Y es solamente una vez La varicela es una vez Pero lo que pasa Es que como se llama Herpes de la varicela SOSTER Y es un virus Del herpes Lo que pasa Es que una vez Que ya se va del cuerpo Se va a la enfermedad De varicela Quedan pequeños virus En la parte Escondidita En el cuerpo En la parte De los terminales nerviosos En los ganglios nerviosos Terminales Y queda ahí Para toda la vida Y de repente Nunca más vuelve O de repente Vuelve como un herpes SOSTER O culebrilla Y entonces Si bien no vuelve como varicela Vuelve como herpes SOSTER Que es terrible Tal cual Se entiende Se entiende perfectamente Bueno muchas gracias Y que bueno que tocó El tema de la varicela Porque es un tema Que por ahí está Medio escondido Pero por supuesto Nos puede estar pasando En este momento O puede llegar a pasar Y necesitamos saber Cómo proceder Hola doctor Daniel Llamaste al 323-221-1111 Soy Francisco Hola doctor Soy Juan Estás esperando A ser elegido Hoy Hoy Puede ser tu día de suerte Ay muchas gracias Ay estoy muy contenta Muchas gracias Wow un visitín nuevo Buenísimo Muchísimas gracias Doctor Daniel Aquí te presentamos Al ganador en Hola doctor Daniel Si 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 Ha llegado el momento Hola doctor Daniel Y recuerde que Si se puede Con el doctor Daniel De la clínica médica general Bueno aquí estamos doctor Hoy le toca Ya le digo así De entrada A Gladys de Santa Ana Que suerte Gladys Que se va a ganar Este premio En este pequeño segmento Que tenemos Que es el segmento importante Que todo el mundo Está esperando Porque arreglamos Gratuitamente El botox O una sesión de láser Acá hoy me vestí De rey mago Rey mago Dijo eso Balthasar Hoy traje Balthasar Ah Balthasar Estaba tratando De descifrar bien Vio bien De los tres Balthasar Bueno muy bien Vamos Gladys No te asuste Pero Balthasar Te va a visitar Ahí a tu casa En Santa Ana Para decirte Este Que te has ganado La sesión de botox A ver todas las Gladys De por allá Ahí la tenemos La tenemos en el teléfono ya Hola Betty ¿Cómo está doctor Daniel? Yo estoy nerviosa De escucharlos Por suerte Nosotros no estamos Nerviosos Pero tú tampoco Debes ponerte nerviosa Debes ponerte alegre Ponerte feliz Porque la realidad Está que te acaba De ganar Nada más Y nada menos Que una sesión Gratuita de láser O de botox ¿Qué te parece? Muchas gracias doctor Siempre me había querido Ganar una sesión de botox Para verme más guapa Bueno Esta vez te lo has ganado Acá Hemos cumplido Tu deseo Muchísimas felicidades Y te esperamos Y dentro de poquito Vas a tener No arrugas en la carita Gracias doctor Le mando muchos besos Y hartas bendiciones Bueno Felicitaciones para ti Gladys Yo quisiera verla Gladys Después de esta sesión De botox Me encantaría ¿Por qué no? Por supuesto Tiene el teléfono La llama Y le dice Que la quiere encontrar La pregunté Y dice ¿Cómo cambió Gladys? Y cómo fue también El proceso Estaría bueno saber Gladys Felicitaciones Y felicitaciones A los próximos ganadores Porque esto continúa Durante el año Hasta podríamos venir Con alguna que otra sorpresa Así como vino un día El doctor dijo Voy a regalar Sesión de botox O de láser Que la gente elija Así que vamos a ver Por ahora seguimos Con este regalo Que la verdad Hay tantas llamadas A raíz de esto doctor Que no queremos Dejar de darle esto A la gente Es un muy buen regalo Y además a la gente Le encanta en estos momentos Que le regalen Algo Pero por supuesto Y qué mejor que Algo como esto Así que siguen participando Ya todos los que llamaron Y los que no Adelante Estás escuchando Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor Daniel Hola doctor mi nombre es Ruth Presentado por Clínica Médica General Comunícate 323-221-1111 Clínica Médica General Prevenir Curar y embellecer Y casi sobre el final De hola doctor Daniel Y recuerde que Así se puede Con el doctor Daniel De la Clínica Médica General Tener el consejito Para estar sanito Y bonito doctor Esto es para todos Los padres Y madres del mundo Escuchar bien Esto es muy 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 importante Y evitaría muchos problemas Serios en nuestros niños A ver doctor Para todos aquellos Todos Que ya son padres De familia Recuerden que los padres No deben Administrar las medicinas A sus hijos Sin que un médico Así lo indique Si tiene cualquier duda Siempre hay que dirigirse Al médico Recuerde que el mal uso De medicamentos Como la automedicación Sin control médico Puede provocar daños En la salud De tu bebé Y además El uso inadecuado De medicamentos Provoca que en el futuro No sean eficaces Como la penicilina U otros antibióticos Cuando sean necesarios Entonces un día Que lo necesitemos Realmente para curar A nuestros niños No va a servir Porque ha quedado resistencia Pues es una bacteria Muy fuerte Recuerden que la salud Hay que cuidarla Como el tesoro Más valioso Y a la salud Hay que valorarla Cuando se la tiene Más que cuando se la pierde Eso es muy muy importante Yo que uno siempre Valora lo que pierde Entonces está bien El consejo suyo Hay que valorarla Cuando uno la tiene Y no cuando la haya perdido Y haya sido tarde ¿Verdad? Tal cual Y lamentablemente Betty Nos vamos a tener que ir Sí, nos vamos Yo me quedé así Pensando en su consejo Sí, sí, sí Nos vamos Pero volvemos el viernes Pero nos vamos Teníamos los párpados caídos Cuando empezó este programa Y ahora con una hermosa Cirugía de párpados Nos vamos con los párpados Abiertos Los ojos salidos Y sin bolsitas Sí, totalmente Y bye Bye, bye Hasta aquí Hasta aquí La Clínica Médica General